Muy buenas tardes, distinguidas autoridades, representantes de los 37, 38 países que asisten a este importante congreso. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a nuestro país. El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, tierra de grandes culturas milenarias, una nación generosa y hospitalaria. Para los peruanos es muy grato recibirlos con ocasión del tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, oportunidad en que ratificamos nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad, el cuidado y protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Pertenecemos a una región, Latinoamérica y el Caribe, donde está el 60% de la biodiversidad del planeta. Seis de los países con mayor biodiversidad del mundo se encuentran en esta región. Nuestra región también concentra el bosque tropical más extenso del mundo y la mayor dotación per cápita de agua dulce. Al mismo tiempo, contamos con el mar más productivo del planeta. Nuestra región también posee una diversidad cultural y una diversidad lingüística con alrededor de 650 pueblos indígenas que hablan cerca de 600 idiomas diferentes. Todo ello constituye una enorme ventaja para Latinoamérica y el Caribe. Por eso, resulta no solo justificable, sino oportuna la realización de este Congreso. Y es para nosotros un gran honor que el Perú sea el país anfitrión de este evento, ya que coincide con un momento en que estamos dando pasos decididos a favor de la preservación y cuidado del medio ambiente, la protección de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida de las personas. En abril del año pasado, promulgamos la Ley Marco del Cambio Climático, convirtiéndonos en el primer país de Latinoamérica en tener una norma de este tipo. En diciembre del 2018, promulgamos la Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables que marca un antes y un después en nuestra sociedad. A inicios del presente año 2019, tomamos la firme decisión de recuperar de manera definitiva la zona denominada La Pampa, en Madre de Dios, que durante tres décadas había sido depredada y destruida por la minería ilegal, el mercurio, la contaminación y diversas actividades ilícitas. Está en proceso la construcción de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales alrededor del lago Titicaca para descontaminar esta importante reserva natural. Recientemente, estuvimos en la frontera de Perú, Colombia y Brasil, donde firmamos junto a varios presidentes de la región el Pacto de Leticia, que incluye acciones concretas en favor de la protección, conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía. Pero necesitamos avanzar más. Por ello, como parte de la estrategia Perú Limpio, mi gobierno viene realizando una inversión sin precedentes que permitirá reducir las brechas de infraestructura que existen en el país y lograr que al bicentenario el 75% de residuos sean dispuestos adecuadamente y que se cuente con 30 plantas de valorización en total que beneficien a la población de 24 regiones. El Perú reafirma hoy su compromiso con un mundo donde todos tengamos el derecho de vivir en un ambiente sano, saludable y sostenible. Los altos niveles de contaminación del aire, la acumulación de residuos sólidos que no son tratados ni reciclados, la contaminación de los ríos y playas, la pérdida de la biodiversidad, nos llevan a preguntarnos y hacernos una pregunta central. ¿Puede existir en la actualidad un derecho más fundamental que el derecho al aire limpio, al agua potable, a los alimentos sanos, a un clima estable, a una biodiversidad y a unos ecosistemas saludables? El mayor desafío que tenemos en el siglo XXI es combatir los efectos devastadores de la contaminación, el cambio climático climático y la extinción de especies. Ello será crucial para la vida de nuestro planeta. Ya no son suficientes las acciones aisladas. Ningún gobierno, entidad u organización puede lograr los objetivos trazados por sí mismos. Y es a través de la responsabilidad compartida que podemos contribuir colectivamente a la realización de esta agenda regional y mundial. En el Perú, la Amazonía representa más del 60% de su territorio. Su enorme potencial de recursos, conformado por bosques, ríos, lagos, vegetación y biodiversidad, con especies únicas de flor y fauna, representan un enorme potencial. Asimismo, la presencia de etnias que traen consigo la riqueza cultural de sus ancestros, hacen de esta región un lugar propicio para el desarrollo sostenible e inclusivo, a través de la inversión y los emprendimientos. Las áreas naturales protegidas son una pieza fundamental para la conservación de la biodiversidad en nuestra región. Muchas de las áreas naturales protegidas son importantes para las poblaciones locales, pues estas dependen del uso de sus recursos naturales para su supervivencia. Asimismo, involucran importantes valores culturales y algunas de ellas reflejan prácticas sostenibles ancestrales. No puede haber un doble discurso en la conservación de la biodiversidad y de nuestras áreas protegidas. Debemos ser consecuentes y asumir un mayor liderazgo en este campo, sabiendo que lo estamos haciendo por nosotros, por nuestros hijos y por las futuras generaciones. La humanidad afronta hoy grandes desafíos que ponen en peligro la conservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la supervivencia del propio ser humano. Desde América del Norte hasta América del Sur, desde Europa hasta África, desde Oceanía hasta el continente asiático, no existe un solo rincón del planeta que no sienta ya los efectos del calentamiento global. Necesitamos actuar con sentido de urgencia y con medidas más claras. Durante muchos años, cuando se empezaron a crear las áreas protegidas, la idea estricta de la conservación no era prioritaria en muchos lugares. Han tenido que pasar años para que podamos ver una evolución de este concepto. Y hoy tenemos un enfoque de gestión integral del territorio donde las áreas protegidas pueden cumplir un rol estratégico en la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas y el mantenimiento de nuestra biodiversidad. Tenemos que poner en valor el bosque en pie para evitar la deforestación y en ello las áreas naturales protegidas y sus áreas de amortiguamiento tienen un rol fundamental. Necesitamos gestionar el territorio de forma integral y de manera ordenada. En el caso del mar, asegurando espacio para la convivencia entre la pesca artesanal, la industrial, el establecimiento de puertos, el comercio marítimo, el turismo y la existencia de áreas marinas protegidas. El Perú reconoce en sus áreas protegidas como un activo para el desarrollo. No podemos permitir que flagelos como la minería itala ilegal, el narcotráfico o el comercio ilícito de vida silvestre destruyan nuestro capital natural. Nada de esto tendrá sentido si no involucramos a nuestras poblaciones en la protección de las áreas naturales y la biodiversidad. Necesitamos un cambio de paradigma en cada uno de los países para que nuestros ciudadanos se sientan parte de este esfuerzo que debe ser un esfuerzo colectivo. La presencia masiva hoy a este Congreso donde más de 2.000 personas representantes de 38 países nos generan optimismo, nos generan entusiasmo. Se está forjando aquí el cambio de paradigma que necesita nuestra sociedad para conservar nuestro medio ambiente. El espacio que abrimos hoy debe permitirnos discutir, tal como indica su lema, cuáles son esas soluciones para el bienestar y el desarrollo sostenible. Cuál es, en un contexto de cambio climático, el rol fundamental que las áreas protegidas juegan como instrumento para el logro del bienestar de las sociedades de nuestros países. Al finalizar este Congreso, todas las naciones participantes suscribiremos la Declaración de Lima, un importante instrumento que reflejará nuestro firme compromiso en favor de la conservación de las áreas protegidas. Y ese documento será presentado en diversos foros internacionales, como la COP25 en Chile y la COP20 en China, reafirmando la apuesta de Latinoamérica y el Caribe por el desarrollo sostenible, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales. Es por ello que tengo el firme convencimiento que las conferencias y debates que tendrán lugar en los próximos cuatro días van a permitir generar una visión comunes sobre el futuro de nuestras áreas protegidas. Latinoamérica y el Caribe están llamadas a asumir un rol más activo y protagónico en el mundo, en función de su gran riqueza natural y su compromiso con el desarrollo sostenible. Con esa expectativa, declaro inaugurado el tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe y los invito cordialmente a disfrutar nuestro país, el Perú. Muchas gracias.